¡Honies! ¿Nos vamos de viaje? Después me voy a ver a mis abuelos que no me van desde el 2017, no puedo creer Y de ahí me quedo un par de días más en Madrid y nos vamos a Grecia con mis amigas a celebrar el cumpleaños de una de mis mejores amigas Así que todo muy emocionante, todo muy lindo, pero tengo que empacar y tengo que empacar para diferentes ocasiones Porque en Madrid es como ciudad pero está súper caliente, Galicia es un poco más como pueblo Así que tengo que llevarme cosas un poquito más como recatadas, o sea, no este side booth Y después vamos a Grecia donde vamos a estar celebrando un montón de cosas Así que tengo que llevarme ropa un poquito más elegante y también ropa de calor Así que, bueno, la primera etapa de cómo empaco yo es que todo lo que me quiero llevar, todo lo que creo que me quiero llevar Lo saco a mi closet y lo pongo en mi cama Así que vamos a hacer eso, les voy a poner un speed up de yo sacando toda la ropa de mi closet Lo saco a mi closet Bueno, entonces así está la situación Aquí tengo tops, pelé que se acostó encima de los shorts y las faldas Gracias, bebecito, hermoso de la mami De ahí, aquí tengo todos los vestidos largos que me quisiera llevar Todos los vestidos cortos Aquí tengo todos los posibles zapatos que pudieran venir conmigo dependiendo de los outfits que me voy a llevar Blusas para encima de los bikinis Aquí tenemos pantalones Carteras Que eso también decido ya una vez decida qué outfits exactamente me voy a llevar Y de ahí aquí tenemos bikinis Que sí tengo varios días de playa Entonces voy a sacar la cuenta de cuántos días voy a estar de viaje Para ver cuánto en verdad me tengo que llevar Ok, entonces son 16 días de viaje en total Sin contar los días que estoy viajando O sea, que estoy en el avión Porque literalmente es un vuelo de dos horas Así que eso no me sirve de nada Y de esos 16 días, ocho son de playa Así que sé que me tengo que llevar, aunque sea ocho bikinis Capaz un poquito más Porque si nos cambiamos o lo que sea Y yo sí soy de esas personas que Se pone un outfit en la mañana, otro en la noche O sea, yo no soy de esas personas que sale en la mañana de su hotel Y se queda todo el día con el mismo outfit That's just not me Boo, that's just not me Y lo reconozco y lo acepto Así que sí me tengo que llevar Más o menos diría yo que 16 outfits Porque si ocho son de playa Probablemente el outfit va a ser el bikini con algo encima Que van a ser como que shorts O franelas de botones Así que por esos días no me tengo que preocupar Pero en la noche Sí vamos a seguro cenar todos los días Y toda la cosa Entonces me voy a probar un par de piezas Que amo Para mostrarles como que lo que me voy a estar poniendo Y también uno, un par de piezas de maybe De será que me lo llevo O será que no me lo llevo Así que let's go Tengo una pereza Empacar para mí no es tan divertido la verdad Pero quiero verme fabuloso en mi viaje Y quiero tomar demasiadas fotos Y hacer demasiado contenido Así que los outfits tienen que estar on point honey On point Ok decidí tomarme una copita de vino Porque why not Es viernes after all Este es el primer outfit que les quiero mostrar Todos los outfits que les voy a mostrar Creo que son de Revolve La mayoría Este es de Revolve Les voy a dejar el link Este obviamente es para ponerme con un bikini Y de hecho tengo este bikini blanco Que está perfecto para ponerme debajo de esto Este es un bikini de Bamba Swim Este tipo de bikini me queda a mí súper bien La verdad es como que el que más me gusta El que es súper como high-waisted Pero no te tapa la barriga A mí los bikinis que me tapan la barriga me quedan fatal Sí, me lo imagino en Grecia Con estas sandalias Y este definitivamente va a venir conmigo Es muy cute Así se ve Vamos al próximo outfit Ok, ahora estoy muy emocionada de compartirles Que al fin me compré el vestido de mis sueños Este vestido lo he querido por años De años De años Y siempre era como que no Es demasiado caro No vale la pena Y ahorita Este verano fue como que Voy a hacer la inversión La verdad Este vestido sí es una inversión No es un vestido Así como Muy affordable Pero Es el vestido de Retrofit Que se llama Gabrielle Robe Y es básicamente una bata De lentejuelas Entonces No sé si aquí van a poder apreciar Es una belleza Pesa una tonelada O sea Es un vestido que me voy a tener que llevar Literalmente en mi carry-on De lo pesado que es Pero Me lo quiero poner para el cumpleaños De mi amiga Y es una Es una fucking belleza Miren Este definitivamente se va a ir conmigo Porque Si no lo uso en Europa No sé dónde lo voy a usar Se ve así Puedes como que sacar la piernita aquí Uh Me lo puse con estos zapatos Que son Estas sandalias Que creo que definitivamente Van a ser uno de los zapatos Que me llevaré Porque Combina con todo Son de tacón Como cómodo Y así se ve el vestido Miren qué lindo es No, no Es demasiado Lo amo Y estoy casi segura Que este me pondré La noche que celebraremos En Míkonos El cumpleaños de mi amiga Así que She's coming honey She's coming Y bueno Espero que no se me salga Ninguna teta por ahí Porque That would be horrible Creo que tenemos un problema Porque solo estoy Como Viendo outfits Para Míkonos Eh Pero Este definitivamente Viene conmigo Es un Rumper Que está bastante sexy Pero me encanta Tiene estas aberturas aquí Y Me encanta el color Yo no suelo vestirme De azul Lo cual es un poco loco Porque es un color Que en verdad Siento que me queda súper bien Pero Nunca como que I never gravitate Como que nunca voy Hacia La ropa azul No sé por qué Pero decidí comprarme este Como para ver qué tal Y Me encanta Este definitivamente Se viene conmigo Me lo imagino Yendo a la playa Con Mi cartera Con mis zapatos Con mi vino Ok ¿Dónde está el sol? ¿Dónde me bronceo? ¿Dónde están las mimosas? ¿En dónde me necesitan? Ok Este viene Al fin tenemos Un vestidito Más como para la ciudad Este vestido También es De Revolve Y este me lo imagino Como que con unos tenis Tipo Con mis Converse Blancos Me lo imagino Que quedaría súper bien Entonces Este es de Song of Style Y tiene como que Este abiertito aquí Pero Aquí no es nada escotado Y Está súper cute Este también creo que Me lo voy a llevar Como que para andar En Madrid O en el pueblo De mis abuelos Como que no es tan escandaloso Según yo O maybe sí No sé Pero Está muy cute Y este también creo que va a venir conmigo Porque Es definitivamente un outfit No de playa O sea No veo este outfit Tanto así como de playa Así que Me lo voy a llevar También quedaría cute Con estos zapatos Que actually Pensé que no me los iba a llevar Pero maybe Si encuentro varios outfits Que me quiero poner en la ciudad Suficientes para ponerme con estos Maybe si me los termino llevando Por eso Es importante ver Qué te vas a llevar Para ver qué Accesorios Te vas a llevar Creo que es importante Agregar Como que outfits De este tipo Para los días Que como que No te quieres arreglar mucho Que quieres solo Ir a caminar por ahí Este top Es de Revolve Y está súper lindo Y es súper fresco O sea A pesar de que es de knit Tiene como huequitos Y tiene este abierto aquí Que me parece muy cute Y estos shorts Están muy cute Son de Sara Y siento que va a ser Uno de esos staples Del viaje Que me va a como Sacar de un apuro Así que Este va a ser definitivamente Otro outfit Que seguro me voy a llevar Simplemente porque No sé Me lo imagino como que Vamos a comer rápido Unas tapas O acompáñame a Sara Y es como Tengo el outfit perfecto Para eso honey Así que Esto definitivamente Viene conmigo Sí Muy cute Me veo como Un poco más recatada De lo normal Lo cual creo que Es bueno La verdad No le tenía mucha fe Mucha fe a este vestido Por el largo Tiene ese largo Como in between Que para las bajitas No es muy favorecedor Pero La verdad Me gusta bastante el vestido Tiene como que La espalda un poco baja No sé si lo pueden ver Tiene como Esta parte de aquí Así sueltecita Es súper pegadito Y tiene un abierto aquí Este también es de Revolve Y creo que para Salir en la noche A comer O algo así Está súper cute Este creo que también Se va a terminar Viniendo conmigo Está un poco peligroso Maybe voy a tener Que comprarme un poquito De fashion tape Para como que Me imagino tomando Un champagne en Europa Con este vestido Sí Sí Este viene En este les quiero mostrar Este cover up De playa Que encontré En Revolve Es como una falda Que tiene como Este abierto Que me pareció Súper cute Y este es Mi bikini favorito Este es De Bamba Swim Y esta definitivamente Es un look así como Para un Como beach party Y sí Esto también creo que Definitivamente se viene conmigo Esta falda Es de la colección De Camila Coelho Y he estado esperando La oportunidad para usarla Y creo que Mi iconos Definitivamente es La oportunidad Perfecta Ahora les voy a mostrar Este outfit Que es de mi Maybe pile O sea Es un outfit que Hace sentido Que me lo lleve Pero no sé Necesariamente Si me lo quiero llevar Es este set De Revolve Que la verdad Me encanta Es como Tiene esta tela así De hecho me la puse Para Me lo puse para Una foto de YouTube Hace poco Y siento que es Algo que me puede sacar De apuros Pero también siento Que ya me lo he puesto Y como que no No me emociona Tanto llevármelo Así que No sé Como que está Está cute En realidad Si me lo debería llevar Pero No creo que lo use Así que No me lo voy a llevar Simplemente por ese hecho Porque en verdad No creo que lo voy a usar Mucho A pesar de que sé Que me va a sacar De apuros Prefiero Guardar ese espacio Para una pieza Que en verdad Sea como que Necesito ponérmela En Europa Este es otro De esos topsitos Que sé que 100% Me quiero llevar Porque está súper veraniego Y siento que me puede quedar Súper cute Con unos jeans Así para un look Como que relajado Pero también Me lo puedo poner Con unos pantalones Un poco más dressy Y ponérmelo para una cena Siento que es un top Que sí me va a sacar De apuros Y está súper colorido Y cuando esté un poco Más bronceada Como que va a quedar Súper bien Así que Este definitivamente Es un must Creo que me lo tengo Que llevar Y ahora quiero ir Con un poco más Del maybe pile Cosas que No estoy segura Si me voy a llevar Pero Debería llevarme En mi cabeza Este vestido Por ejemplo Que es un vestido Divino Es un vestido Súper cómodo Es un vestido Que me va a sacar De apuros Pero es un vestido Que no estoy segura Si me lo debería llevar Aunque Ahorita que lo pienso Este vestido Para ir al pueblo De mis abuelos Está medio perfecto Tipo Para ir a los almuerzos Familiares Y ese tipo de cosas Que seguramente Me van a llevar Creo que este vestido Es el perfecto Así que Maybe Hasta me lo voy a llevar Solo para esa ocasión Me gustaría Que me quede Un poco más Apretada En la cintura Simplemente Porque me queda Bastante grande Pero Creo que para la ocasión Flojito Así Está cute Así que creo que Si me lo voy a llevar Esto es de una marca Ecuatoriana De hecho Está muy cute De ahí Este es otro vestido De mi Maybe Padel Que me encanta este vestido Pero Lo he usado Varias veces Así que no sé Por qué me lo llevaría a Europa No sé por qué lo usaría En Europa Pero es un vestido Que me queda Súper cute Y me siento Súper linda Cada vez que me lo pongo Como que Así me siento Literal que me lo pongo Como Entonces No sé Maybe si es un vestido Que vale la pena Llevármelo Pero Then again No es un vestido Que como que No me he puesto antes O es algo nuevo Simplemente es como Un vestidito Cute Pero que sé Que me puede sacar De un apuro Como para ir a turistear Y la cosa Así que Creo que estoy diciendo Demasiado sacar de apuro Así que No me lo voy a llevar Porque Demasiadas de las cosas Que estoy diciendo Es como que Me va a sacar de apuro Y no quiero No quiero ponerme cosas Que me van a sacar de apuro Quiero Sentirme Divine Así que Este no va Lo siento baby Y bueno Y bueno Ya para la última parte De mi empacada Si divido entre días Entonces El primer día Solo estaré en Madrid En la noche Ya tengo mi outfit Madrid de día Madrid de noche Al siguiente día Santiago de día Santiago de día También Bien Y así voy dividiendo Entre días Para saber exactamente Que me estoy llevando Y que me estoy llevando Solo lo justo Pero también me aseguro De llevar misceláneos Y los misceláneos Son las cosas Como básicas Sacapuros Que te salvan Cuando no tienes nada Que ponerte Como por ejemplo Estos Estos no están asignados De un día Pero igual me los voy a llevar Porque sé que En algún momento Donde Maybe no me gustó Lo que me llevé O no me siento Como para Ponerme eso Entonces Boom Me pongo eso De ahí Tipo esta camisa Que me la puedo poner Con un pantalón Y un topsito abajo Ese tipo de cosas Me las llevo A pesar de que tengo Los días contados Simplemente Como para Estar safe Y de ahí lo que hago Es que las hago rollito Este que está aquí Lo que hago Es que lo doblo Así como un rollito Así Y así lo meto En mi maleta Entonces De maletas Solo estoy llevando Una maleta Estoy llevando Esta maleta Grande En Europa No deberías ir demasiado cargado Así que estoy llevando Esa maleta Donde voy a meter Toda mi ropa Y mis cosméticos Y después estoy llevando Un carry on Donde voy a estar llevando Las cosas de valor Capaz Los zapatos Que son un poquito Más caros Mis carteras Obviamente No las voy a como que Meter en el avión Abajo Sino que vienen conmigo En mi carry on Y de ahí Viajo Con esta cartera Enorme Que aquí meto Como que Más que nada Obviamente mi pasaporte Y eso Pero mi computadora Ahí es donde llevo Mi computadora Ese fue Este video De empacada Honeys Obviamente voy a estar Vlogging Desde Europa Así que Deseenme suerte Los veo El próximo domingo De YouTube Desde Europa Que emoción Los amo Que tengan una buena semana Bye And we stand ¡Gracias!